bienvenidos al sistema sol un producto del penut para américa latina y el caribe en este vídeo conoceremos cómo presentar solicitudes ciudadanas de servicios y consultar su estado a través del sistema sol antes de iniciar el recorrido es importante destacar que cada institución identifica los servicios de mayor demanda que serán incorporados a la plataforma ingresando al sitio web los ciudadanos podrán consultar el listado de servicios disponibles los requisitos para su presentación y descargar un instructivo con toda la información de cada trámite como primer paso diríjase a la opción iniciar sesión para que desde aquí pueda registrarse como usuario del sistema ingresando sus datos personales domicilio actual y cuenta a ser utilizada realizada esta acción recibirá automáticamente un correo con un enlace para confirmar su registro como usuario e iniciar su sesión con sus credenciales de acceso una vez dentro del sistema seleccione de la lista desplegable alguna de las opciones de trámites disponible a continuación escriba un título o asunto de su trámite y posteriormente describa en detalle lo que está solicitando a la institución continúe el proceso adjuntando todos los documentos requeridos para ello presione la opción seleccione y búsquelo entre sus archivos personales recuerde que el sistema únicamente permite anexar documentos en formato pdf y que podrá descargar formatos de documentos preestablecidos para que una vez llenados sean nuevamente incorporados al trámite aquellos documentos que se encuentran marcados con asterisco son de carácter obligatorio seguidamente guarde los cambios lo que le permite continuar preparando su documentación antes de enviarla adjuntados todos los requisitos obligatorios ingrese a ella y proceda a enviarla formalmente una vez que el funcionario responsable admita su solicitud recibirá un correo con el código de identificación de su trámite cada vez que requiera podrá ingresar al sistema para informarse sobre el estado del trámite presentado asimismo podrá interactuar con el funcionario responsable de su gestión enviando consultas e informándose a través del mismo medio de las respuestas recibidas recuerde que el sistema le notificará vía correo de todas las principales novedades sobre su trámite de esta manera hemos visto como un ciudadano presenta solicitudes de servicios online a través del sistema sol un producto del penut para américa latina y el caribe